viajeros bienvenidos a este nuevo vídeo espero se encuentren muy bien qué tal se mira este lugarcito espero ya aprecien la belleza de este lugar pero miren cómo se ve cómo se ve este lugarcito pueden adivinar dónde me encuentro se ven esos pinos son enormes enormes pues bueno les cuento un poquito quién eres quién eres una ardilla me encuentro en el estado de Washington estoy a solamente 100 metros de la frontera con Canadá y Estados Unidos acompáñenme en este vídeo que les voy a estar mostrando un poquito de el arco de la paz de ese famoso monumento que mucha gente uno lo informa en estos vídeos como un vídeo informativo pero la gente le saca otro provecho y no digo que está mal pero calladitos nos vemos más bonitos entonces si ustedes miran esto cállense y es todo entonces pues bueno miren esto sería prácticamente como ya estamos 100 metros dentro de el país pues ya no hay problema el problema es si miran a alguien intentando cruzar ahí sí ya sería una persecución pero bueno vean me encuentro aquí literalmente este bosquecito que está aquí es de Canadá son 100 metros aproximadamente y uno ya está en Canadá y por qué les platico esto pero ya cuando vi que no les valía ni siquiera me volteaban a ver dije de aquí soy pum me brinqué caminé ahí por era como un bosquecito caminé como unos 5 minutos esto se los platico con el único fin informativo que una persona me contó una historia de que había cruzado por aquí él cruzó ese bosque y les digo no estoy incitando a que lo hagan pero él me contó la historia él cruzó ese bosque son 100 metros corrió menos de 5 minutos después se vino por este lugar y aquí pues ya puedes pasar como una persona desapercibida claro es fundamental esos 100 metros porque adentro ahorita acabo de mirar un migración no siempre está este es uno de los bosques prácticamente en Canadá prácticamente en Canadá estoy a solamente 100 metros de Canadá Canadá se encuentra allá está a 100 metros entonces esto es un parque donde se hace senderismo una persona me platicó que utilizó este lugar para cruzar solamente tienes que correr cerca de 100 metros para llegar hasta este lugar a 100 metros se encuentra la frontera con Canadá claro aquí ya está adentro de Estados Unidos y aquí ya no vas a encontrar nada pero allá me tocó mirar algunos agentes de migración adentro en el otro lugar y de hecho creo que está prohibido porque es un lugar privado entonces allá está prohibido la entrada y todo eso pero está bastante bastante entretenido vean vean ahí va un señor el señor que me encontré ahorita con su perrito vean ahí está un tanque de agua que está suplemento a la ciudad aquí ven es de el suplemento del agua ya casi termino de pasar el parque vengo caminando vengo despacio no vengo corriendo hay subidas y bajadas claro aquí hay un camino bien claro y yo mire allá en donde estabas allá digo que yo mire ahorita que iba entrando uno ahí está la calle esa es migración entonces desde allá hasta el otro punto son 1300 metros más o menos 1000 más o menos 1300 metros que es la misma distancia del otro bosque entonces serían dos bosques de 1300 serían como cerca de tres kilómetros y está larguito pero yo crucé esto en menos de cinco minutos caminando vean ya estamos aquí a punto de llegar a la calle y esta persona voy a intentar buscar sus audios que él me mandó este muchacho pasó por este lado y él no sabía inglés no sabía nada esta zona ya está mucho más protegida y como les digo no los estoy incitando a hacer esto pero les estoy platicando lo que han hecho otras personas entonces él salió aquí normal así como yo miren si yo acabara de cruzar nadie sabría que yo acabo de cruzar él agarró aquí y hasta me mandó un video de que estaba enfrente de migración bueno aquí atrás está migración y allá hasta el fondo allá hasta el fondo está esa gasolina era Shell él ahí fue le dijo a la muchacha que si le podía pedir un Uber o un taxi le pidió un taxi y desde aquí hasta Seattle le cobró 300 dólares más 600 dólares que le cobró el avión desde Ciudad de México hasta Vancouver y desde Seattle hasta Los Ángeles entonces este fue el recorrido que él hizo él tardó menos de 24 horas y ya estaba en Estados Unidos con un costo menor a mil dólares allá atrás está migración y él ahí es en donde esperó el taxi claro ustedes tendrían que estar corriendo ahí adentro yo estoy haciendo solamente una prueba aquí por este camino cuánto me tardaría en correr mil doscientos metros ya me estoy muriendo miren y ese muchacho caminó por este bosquecito y de este bosque de este bosque que está aquí a Canadá son como unos mil quinientos yo había dicho ciento cincuenta pero eran mil quinientos metros me faltó un cero por ahí pero sí es simplemente es propiedad privada de hecho les digo ahorita miren una migración que entró y no están con logos son carros particulares no tienen etiqueta ahorita les digo por donde entró bueno entró por aquí se fue todo derecho hasta el final dice carretera privada hay lugares en las que estona sí mira que ya está todo liso pero hay otros lugares por ejemplo aquí si no puedes cruzar ves que se mira parejo pues entonces te vas para allá allá hay árboles o sea ve vean viajeros nos encontramos aquí ya prácticamente en el límite de Estados Unidos con Canadá pero aquí lo importante es cómo esta es propiedad privada no podemos entrar ah ok 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 yo pensé que no podíamos ir para allá pero no nomás lo único que está diciendo aquí es básicamente que es propiedad privada aquí que no se puede estacionar eso es lo que dice aquí vean aquí es una zona residencial entonces miren aquí dice Canadá Customs Prepare Prepare to Stop Trucks Use Right Line entonces aquí está lo que viene siendo la frontera con Canadá ahí está viene siendo esa bueno ustedes no lo pueden ver bueno ustedes no lo pueden ver pero vean esto aquí está el muro internacional vean Estados Unidos entonces miren aquí en esta parte sigue siendo ven como se mira y aquí está ya en donde te hacen la inspección de inmigración ahorita se los muestro pero ahí es en donde hacen inmigración y esta área solamente es para trailers miren ahí viene uno y ahorita se los muestro miren hay más trailer bueno estamos haciendo un escape pero si miren ahí está lo que viene siendo el puesto fronterizo para los trailers aquí en esta área donde me encuentro y pues ya vamos por el carro nomás venía a grabar un poquito aquí es peligroso andar aquí miren todo dependiendo claro si cruza sí por ejemplo ya miraron ustedes aquí aquí está enrejado entonces pues significa que hay más posibilidades de que gente sea cruzado pero digo no se escucha nada ni esto ni el otro está bastante silencioso pero sí hay una rejilla que que no se puede y pues nosotros estamos aquí estacionados allá al final se encuentra UISCIS así se llama que viene siendo el sistema de inmigración y allá está para entrar a Canadá vean tenía mucho que no me encontraba un anuncio de Washington la última vez que lo miré fue cuando fui a Oregon y aquí me lo encuentro o sea imaginen qué loco esto manejar en la frontera de Estados Unidos y Canadá allá está en kilómetros no sé si lo pueden ver vean ahí está en kilómetros y acá están millas bueno de hecho no hay aquí pero esto es Estados Unidos aquí donde voy y allá de aquel lado es Canadá qué loco cómo cómo es todo este tema vean qué loco esto de las fronteras y ahí está el DC de que ahí está Canadá y Estados Unidos y el DC Gracias por ver el video.